Los haitianos se van de Puerto Príncipe. Todas las mañanas después del desastre, los tap-tap salen repletos desde Fontamará. Los habitantes de la capital van en busca de un mejor destino. Aquí no tengo nada, voy allá a tratar de buscar vida. Este equipo de televisión viaja hoy a Yacmel a 75 kilómetros de Puerto Príncipe. Allí también trabajan los médicos cubanos. Para salir de la ciudad hay que pasar por Marianí, en la comuna de Cafú, donde tembló bien fuerte la tierra. Así viven aquí después del sismo. Frente a ellos, los barcos de guerra de los Estados Unidos. Pero las tropas norteamericanas no solo están en Puerto Príncipe. En la carretera de Yacmel, en Garbone, efectivos de la 2ª División de Infantería de Marina se desplegaron fuertemente armados para, según el capitán Carpenter, distribuir ayuda humanitaria. Esta unidad diseñada para operaciones ofensivas en territorio extranjero llegó a Haití en el buque de asalto anfibio Batán. ¿Por qué vienen con armas? Traemos las armas. Para poder satisfechar nuestra seguridad. Porque con las armas nos vamos a poder hablar con la gente calma y ellos también van a entender que tenemos que tener seguridad. Pero hay otros países como Venezuela, Nicaragua, Chile, Cuba, que están ayudando aquí y no vienen con armas. ¿Cómo es posible que ustedes tengan esa inseguridad y estos países latinos no la tengan? Las otras comunidades que están aquí vienen con armas, pero nosotros solamente para traerlo no quiere decir que estamos en guerra. Es solamente para nuestra seguridad. Luego del paisaje imponente, el Hospital San Michel de Yacmel. Este fue el recibimiento. Ahora es el ejército canadiense. Eso no es lo que nosotros necesitamos aquí. Lo que se necesita aquí es agua potable, comida, medicamentos. Muchos de ellos dicen que son paramédicos, pero yo jamás en mi vida había visto un paramédico portando armas de fuego. Pregúntale si, bueno, si ella es doctora. ¿Es que usted es doctora? No. ¿No le permiten hablar? No. ¿Para la entrevista? No, no quiero entrevista. El paciente necesita ayuda médica, yo decía. No necesita ver a nadie con armas ni con cuchillos, porque los cuchillos nosotros son los bisturí que están en el salón de operaciones para ayudarnos. En cambio, de Cuba llegó un refuerzo de especialistas y haitianos graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Ahora son 25 los médicos de la isla que, sin dejar de dar consultas, montan un nuevo hospital de campaña. Ya comenzamos la labor preventiva, ya estamos en la comunidad realizando educación sanitaria, vacunación a la población y, en fin, no se detiene el trabajo. Rápidamente, un proceso de despliegue y montaje para comenzar a operar lo antes posible, porque hay más de 30 pacientes esperando por cirugía ortopédica. Historias como la de Elizabeth, la bebé que quedó bajo los escombros durante una semana con 15 días de nacida y después de ser rescatada cayó en manos cubanas, comienzan a ser frecuentes. Fue algo muy grande, le administramos los medicamentos y antes de una hora ya la niña había comenzado a orinar, había comenzado a orinar y se reguló bien su temperatura y ya después se le puso el pecho y comenzó a succionar. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Fue como un milagro de la naturaleza y de los médicos cubanos. Bueno, creo que sí. En Haití, Hansel Ramos, Omar de la Cruz y Fabiola López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.